hola a todos muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente los ciberataques no paran a muchas empresas de tecnología en los estados unidos las han atacado en los últimos meses como ustedes saben y pues en esta ocasión se ha visto afectada una empresa que se llama la empresa casella una empresa que se dedica a ofrecer servicios de tecnología a través de acceso remoto que es acceso remoto pues que esta empresa podía solucionar algún tipo de problemas dentro de su software de sus compañías que le compraban el servicio a ella a través de una plataforma que desde un sitio podían acceder a sus computadores este software tenía un problema de seguridad y los ciber atacantes o los hackers o crackers como los llamen pues han tenido acceso y han logrado entrar a todas estas compañías entrar a los computadores de estas compañías han logrado cambiar información relevante importante de cada una de estas empresas y están cobrando la muy la módica son suma de 70 millones de dólares pagados en bitcoin por descifrar toda esta información de las compañías que obviamente joe biden está al frente ya de toda esta situación y pues duda joe biden sobre la autoridad del ciberataque en contra de la empresa creyendo que al parecer fueron los rusos joe biden dice que según varios expertos el ataque fue llevado a cabo por un afiliado del grupo de hackers de habla rusa conocido como revil y es un grupo de hackers que se encuentran en rusia y obviamente este ataque dijo el presidente de los eeuu que había sido ordenado había ordenado una investigación para determinar si el ataque procedía de rusia no estamos seguros al respecto según la empresa que fue atacada sólo una muy pequeña parte de los clientes que utiliza el programa se ha visto afectada y la compañía estimó el viernes que las compañías atacadas eran menos de 40 pero algunas de esas empresas tienen muchos clientes y el ataque se habría multiplicado rápidamente al parecer fueron en rusia que hicieron este ataque nuevamente los rusos haciendo este tipo de ataques para cobrar un rescate de millones de dólares mientras algunas compañías han tenido que cerrar a causa de este ataque no pueden continuar sus operaciones pues están viendo la posibilidad de pagar estos 70 millones de dólares en bitcoins para recuperar toda su información está la información que tenemos en el momento gracias por estar acá nos vemos en el próximo vídeo y chao